¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Todos los días suceden cosas verdaderamente extraordinarias, llamativas, emocionantes en todos los rincones de la ciencia. El problema es que frecuentemente estas noticias, por un lado, están envueltas en una densa cortina de terminología. Se utilizan un montón de palabrejas raras que frecuentemente, a su vez, representan ideas bastante complejas. Es el caso de la mecánica cuántica, que tiene algunas ideas realmente enloquecedoras. Por otro lado, muchas noticias científicas normalmente representan pequeños avances. Avances que parecen, de tan minúsculos, absolutamente intrascendentes. Pero la realidad es que cuando usted se pone a ver este tipo de trabajo se da cuenta de varias cosas. Uno, que se trata de pequeños pasos que ya no se dan hacia atrás. Cada trabajo científico bien hecho empuja un poquito hacia atrás nuestra ignorancia. O un poquito o un muchito, depende del trabajo. Y llega un momento en el que el conocimiento acumulado de pronto revela aspectos inesperados del mundo en el que vivimos. Y esos aspectos, por un lado, nos revelan lo maravilloso que es el mundo en el que vivimos y la fortuna que tenemos de poder apreciarlo. Aunque sea por eso conviene acercarse a la ciencia. O sea, uno cuenta que el mundo es más extraordinario de lo que uno imaginaba y eso hace que la vida valga más la pena vivirla. Más bonito el mundo en el que vivimos. Pero por otro lado, esos avances tarde o temprano se convierten en tecnología. Que bien utilizadas, subrayo esto, se convierten en salvadoras de vidas, en creadoras de riqueza, en creadoras de tranquilidad. Bien usadas. Le presentamos dos noticias chiquitas, cuando menos en apariencia, que vienen del mundo de la física de partículas. Noticias que tienen muy emocionados a los físicos. El nivel de tensión, de emoción, de anticipación en el mundo de la física en particular, en el mundo de la física de partículas, viene creciendo poco a poco. En los últimos años. Porque con cada pequeño avance que se ha venido haciendo, los trabajos realizados en los grandes aceleradores de partículas, se ha comenzado a afianzar una idea con la que se viene jugando desde hace varias décadas. Partimos de un principio, yo sé que a mis cuates, los científicos en general y los físicos en particular, esto que voy a decir no gusta, pero es la realidad. Partimos de un artículo de fe. Asumimos, sin poder demostrarlo, que el universo es coherente, que funciona de manera lógica. Y asumimos que la lógica con la que funciona el universo se puede representar con las mejores herramientas que tenemos para ello. Por ejemplo, las matemáticas. Si aceptamos eso y hacemos una descripción matemática de todo lo que sabemos de la naturaleza de la materia, con la información que tenemos disponible, empieza a quedar claro que la realidad en la que vivimos no puede ser la totalidad de toda la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, vivimos en un universo en donde la base sobre la cual suceden todas las cosas es el espacio-tiempo. El espacio es una entidad en la que se pueden dibujar tres líneas perpendiculares entre sí. Es un universo que, en lo que al espacio se refiere, tiene tres dimensiones. Y hay una sola dimensión del tiempo. Es un universo de cuatro dimensiones. Es decir, necesito cuatro datos para localizar a un objeto o a un evento en particular. Si yo quiero localizar a este ratón de computadora, tengo que dar la latitud, la longitud, la altura sobre el nivel del mar, y el tiempo, el ratón no estaba aquí hace cinco minutos y en diez minutos probablemente tampoco va a estar aquí. Necesito cuatro datos para localizar al ratón. Y lo mismo pasa con cualquier otra cosa del universo. Necesito como mínimo cuatro datos para poder identificar un punto en donde sucede algo importante o la posición de algún objeto que quiera identificar. Bueno, esa es la realidad como la percibimos nosotros. Y parece obvio que el universo nada más tiene cuatro dimensiones, tres de espacio y una de tiempo. Pero, si usted hace fórmulas basadas en la relatividad y en la mecánica cuántica que describen la naturaleza del electrón, por ejemplo, algo que hizo Paul Dirac a finales de la década de los veintes, que ha resultado ser crucial para mucho esto que le estoy contando, pues usted puede hacer una fórmula que realmente describe muy bien las características generales del electrón. Si usted hace lo mismo, usted trata de construir fórmulas que describan todo lo que hemos averiguado sobre el funcionamiento de los átomos, por ejemplo, que hay protones y neutrones en el núcleo, electrones alrededor, que los electrones ocupan solo ciertas regiones alrededor del núcleo, etcétera, etcétera, empieza usted a generar formulitas y esas formulitas le predicen a usted la existencia de fórmulas con tales o cuales características. Usted entonces construye un acelerador de partículas en donde hace chocar partículas cada vez con más energía. Si una de estas teorías le dice oye, debería existir una partícula con tales características y usted se pone a calcular y encuentra que esa partícula acuérdese que existe una equivalencia entre materia y energía. La famosa fórmula E igual a mc cuadrada de Einstein que no es la fórmula de la relatividad, es una fórmula que se desprende de la teoría de la relatividad, es muy diferente. Esa fórmula lo que dice es que la materia es una forma ultracondensada de energía. Usted puede tomar materia y convertirla en energía, es lo que pasa con la bomba atómica, lo que pasa en el corazón del sol y puede hacer también la operación opuesta. Si usted hace chocar dos partículas con muy alta energía y la cantidad de energía es la correcta, esa energía puede manifestarse como luz o alguna otra forma de energía pura o puede manifestarse como una partícula que sale volando del punto de impacto. Esto se viene observando en aceleradores de partículas desde la primera mitad del siglo XX, cuando se inventaron. Cuando dos partículas chocan, a veces se ve que sale una partícula nueva. A veces la partícula vive tan poco tiempo, porque algunas de estas partículas son inestables, que no vemos realmente a la partícula que sale volando del punto de impacto, pero sí vemos a sus pedacitos. Las mismas fórmulas que predicen la existencia de una X partícula nos predicen si las partículas son estables o no y cuando son inestables, cómo se rompen. Entonces, si usted hace chocar dos partículas y de pronto ve que del punto de impacto sale una lluvia de otras partículas y a la hora de ponerse a estudiarlas encuentra usted que esas partículas que salieron volando del punto de impacto son las partículas que deberían salir volando de un lugar así, porque se formó una X partícula cuya existencia ha sido predicha por esta formulita de A. Pero esto se ha venido verificando desde hace tiempo. Se ha encontrado que existen partículas que al ser intercambiadas entre un protón y un electrón, por ejemplo, generan una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Esas partículas, por cierto, son los fotones, las partículas de luz. Hay otro tipo de partículas que existen en el interior de los protones mismos que los mantienen íntegros. Los protones están hechos de cosas más chiquitas, están hechos de tres quarks. Y esos quarks, para mantenerse unidos, necesitan estar rodeados de una nube de otras partículas que se llaman gluones. Es lo que dice la teoría. Ya se han hecho estudios de colisiones de partículas así muy bien calculaditos y se ha encontrado que efectivamente hay tres cositas duras en el interior de los protones exactamente con las características que dice la teoría de los quarks que deberían tener estas cosas y se ha encontrado evidencia de los gluones. Entonces, si usted va sumando todas estas formulitas y cada una de ellas le predice la existencia de una partícula, usted pone a trabajar una legión grande de físicos para estudiar cada una de estas fórmulas y cada uno de ellos comienza a hacer predicciones con base en la formulita que le toca. Uno quiere estudiar las formulitas que estudian a los quarks. Cada quien escoge lo que quiere hacer, no crea que le imponen a uno el trabajo en el mundo de la ciencia, pero usted quiere estudiar quarks. Bueno, se pone a trabajar estudiar las fórmulas de los quarks, los fundamentos que permiten construir esas fórmulas y luego con esas fórmulas hace predicciones. Si yo hiciera chocar a dos partículas que están hechas de quarks, por ejemplo, a dos protones con cierta energía, de vez en cuando con una cierta probabilidad la teoría me dice que yo debería ver tal o cual cosa. Por ejemplo, que los dos protones en cierto modo se derriten y se pegan y se forma un nuevo tipo de partícula inestable que poco tiempo después revienta. En 1973 dos... Bueno, déjeme concluir la idea. Usted hace esta predicción luego según un acelerador de partículas y se pone a buscar en los datos de las colisiones si de vez en cuando con la frecuencia predicha por la teoría aparece esta partícula con características raras. El trabajo que hay que realizar para cada uno de estos casos es enorme. La cantidad de cálculos que hay que hacer es muy grande, hay que verificar los cálculos, a veces se necesitan supercomputadoras, luego con base en esos cálculos se construyen detectores especiales, eso puede tomar años, hay que probar estos detectores que son muy caros, no siempre hay dinero, etcétera, etcétera, y ya cuando usted construye los detectores se los lleva un acelerador de partículas y los pone a trabajar durante años a generar una gran cantidad de información y luego tiene que echarse un clavado en ese mar de información, terabytes y terabytes de información para ver si efectivamente hay evidencia de la aparición de esas partículas cuya existencia usted predice. En 1973 dos físicos de partículas franceses encontraron de acuerdo a sus cálculos que en ciertas circunstancias cuando dos protones chocan de frente deberían en cierto modo fundirse y formar una cuasipartícula. Esa cosa se vería como si fuera una partícula subatómica básica fundamental aunque en realidad es una partícula compuesta es una partícula que se ha producido al fundirse dos protones. En los cálculos realizados por estos investigadores que por cierto comenzaron a hacerse antes de la década de los setentas en la década de los sesentas fue cuando comenzaron a hacerse los cálculos y fue hasta la década de los setentas cuando terminaron los cálculos y los investigadores dijeron oye de vez en cuando deberíamos ver tales o cuales partículas. Estas partículas tienen su nombre una se llama Pomerón y otra se llama Oderón con doble D Estos nombres recuerdan a los nombres de los autores de la teoría por ejemplo el Pomerón es una predicción hecha por un trabajo realizado principalmente por un físico soviético Isaac Pomeranchuk la existencia si usted basándose en lo que creemos saber de los famosos quarks predice la existencia de una partícula como el Oderón y después de buscarla en las condiciones apropiadas no la encuentra es un problemón tremendo a lo largo del último siglo se han venido construyendo ideas como castillos de naipes basándose en los trabajos de otros investigadores otros investigadores en el pasado en la década de los 60 por ejemplo detectan un acelerador de partículas lineal que hay en los Estados Unidos en la costa de California el acelerador lineal de Stanford las siglas en inglés de este de estas superinstalaciones Slack S-L-A-C búsquenlo en internet el acelerador Slack es uno de esos deliciosos monstruos en el mundo de las instalaciones gigantesca bueno en la década de los 60 algunos investigadores encontraron evidencia de que en el interior de los protones hay cositas duras y de los neutrones también que resultaron tener las características de la teoría propuesta por Murray Gelman y Yuval Neemann a Yuval Neemann luego no le hicieron caso otro día le platico la historia es uno de esos casos raros de injusticia en la asignación de los premios Nobel Murray Gelman propone la existencia de estas cosas pequeñitas y les llama quarks también otro día platicamos de donde sale la historia es de una de una libro bastante bastante raro una de las obras de literatura modernas bueno relativamente modernas más extrañas que hay el caso es que Gelman y Neemann proponen la existencia de los quarks y en la década de los 60 aparecen los quarks aparece la evidencia y sobre eso se van construyendo nuevas teorías sobre las matemáticas que describen a los quarks estos investigadores propusieron la existencia de una mezcla de dos protones que suceden cuando dos protones chocan con la energía apropiada de cada por inventarme algo cien mil choques tres choques deberían producir la formación de una nueva partícula que sería el oderón o la formación de otra partícula parecida que sería el pomerón bueno esta propuesta se hizo hace 50 años y de entonces para acá en los aceleradores de partículas del mundo se ha venido buscando la existencia del oderón y del pomerón utilizando toda clase de trucos y no aparecía por ningún lado ninguna de las dos partículas y eso tenía preocupados a los investigadores porque si resulta que el oderón o el pomerón no existen eso significa que la teoría de los quarks que ha funcionado aparentemente a las mil maravillas atinándole a todas sus predicciones está mal entonces habría que buscar otra teoría que permitiera explicar los resultados de la teoría de los quarks y permitir explicar por qué no existe el oderón y el pomerón y el hacer eso créanme que significaría deshacer mucho del trabajo de varias generaciones de físicos si es necesario se hace pero híjole ojalá y no tenga que pasar eso pues bueno resulta que un grupo de investigación que trabaja en el famoso LHC el gran colisionador de hadrones del CERN esta super máquina de más de veintitantos kilómetros de circunferencia del que hemos hablado en otras ocasiones un grupo de investigadores que de los muchos investigadores que trabajan en el CERN acaban de anunciar después de un análisis especializado realizado con la ayuda de supercomputadoras que duró varios meses que encontraron la evidencia de la existencia de una de estas partículas el oderón encontrar evidencia de la existencia del pomerón va a resultar un poquito más elaborado pero generalmente en las condiciones en las que se forma el oderón que es un poco más fácil de detectar debería de construirse también el pomerón el oderón ya fue detectado y tiene las características predichas por la teoría esto por sí mismo es muy importante significa que no hay que deshacer una muy buena parte del trabajo que vienen haciendo los físicos que quieren explicar la naturaleza del núcleo atómico y recuerde que más del 99.99% del peso de todos los átomos del universo está en el núcleo la teoría que explica lo que pasa en el núcleo del átomo explica lo que pasa con el 99.99% de la materia del universo en cierta forma de estar mal esa teoría de pronto resultaría que perderíamos mucho de lo que creíamos haber aprendido sobre la naturaleza del cosmos no hay que preocuparse por ese lado vamos por buen camino ahora déjeme comentarle la segunda nota del día de hoy que es un poquito más rápida de explicar y que tiene que ver con otro trabajo realizado también en el CERN el CERN es una red de aceleradores de partículas que están la mayoría de ellos engranados entre sí usted mete partículas por un acelerador que les que les permite alcanzar una cierta energía de ahí los mete a otro acelerador que les permite ganar más energía los pasa a otro acelerador y de allí al LHC y en cada una de esas etapas tiene usted detectores e instrumentos de investigación para hacer distintos trabajos de investigación según la energía que necesite usted en las colisiones con las que está usted trabajando todos los aceleradores de partículas funcionan con el mismo principio es chocar partículas para que en el punto de impacto se concentre suficiente energía para invocar la existencia de partículas teóricas entonces usted se pone a hacer todos estos trabajos y según la cantidad de energía que necesite utiliza un acelerador grandotote o uno pequeño todos están trabajando en paralelo e interconectados entre sí bueno en el acelerador grande tiene usted varios detectores diferentes está Atlas que es una cosa enorme del tamaño de un edificio es espectacular y muy ruidoso tiene usted un ALIS un detector más pequeño pero pequeño entre comillas tiene más acero que toda la torre Eiffel es enorme por cierto allí trabaja el equipo mexicano con gran distinción el primer detector de todos los detectores del LHC que funcionó fue el mexicano nada más con eso para que se dé usted un quemoncito de la presencia mexicana en el LHC bueno hay otros detectores más uno de ellos es el LHCV un día platicamos con más detalle de dónde viene el término es el Large Hadron Collider Beauty que tiene que ver la belleza con la física de partículas tiene mucho que ver aunque no es la belleza que usted imagina otro día lo platicamos existen las fórmulas que le mencionaba hace rato que describen cada una de ellas a una partícula fundamental forman una colección que se llama el modelo estándar esa colección el modelo estándar es como una especie de rompecabezas la estructura de las fórmulas de alguna manera se engrana entre sí fue precisamente porque parecía existir un hueco en esta estructura matemática que algunos investigadores en la década de los 60's comenzando por el señor Peter Higgs predijeron la existencia de una partícula más y eso se pudo confirmar hasta entrado ya este siglo el famoso bosón de Higgs en cierta forma el modelo estándar se parece mucho de manera tosca a la tabla periódica de Mendeleev que cuando fue construida también tenía huequitos que servían para predecir la existencia de especies atómicas desconocidas entonces de elementos químicos desconocidos entonces el modelo estándar durante algún tiempo tenía lo que parecían ser huecos que parecían predecir la existencia de algunas partículas y eso luego se confirmó las partículas aparecieron por eso los físicos le tienen mucha confianza al modelo estándar es una colección armónica de fórmulas basadas en la mecánica cuántica y la relatividad que describen la existencia de partículas y como esa estructura parece completa entonces da la impresión de que ya tenemos una lista de todas las partículas fundamentales del universo bueno si usted estudia el modelo estándar verá que se pueden subclasificar las partículas en su interior de varias maneras diferentes por ejemplo puede usted decir mira todas estas partículas son fermiones y todas estas partículas son bosones eso de bosón suena casi adjetivo calificativo gacho no lo es puede usted también clasificarlas como adrones y leptones los leptones son partículas individuales que tienen poca energía que son ligeritas una partícula que tiene poca masa es una partícula que también necesita poca energía para construirse por eso cuando se habla de partículas ligeras también se habla de partículas de baja energía el electrón es una partícula ligera leptos en griego significa ligero es el leptón por excelencia hay varias partículas en la familia de los leptones y la más abundante la más conocida es el electrón otra partícula muy conocida es el fotón la partícula de luz y hay otras el muón y la partícula tau que tienen carga eléctrica negativa al igual que el electrón pero tienen una masa más grande bueno tiene tiempo que las fórmulas que describen a los leptones son estudiadas por una legión de físicos y se ha encontrado bueno la diferencia entre el electrón y sus partículas hermanas que también tienen carga eléctrica negativa el electrón el muón y la partícula tau pertenecen a esta a esta subcategoría dentro de los leptones son tres partículas hermanas se dice entonces que esas partículas vienen en tres sabores es desde luego una una metáfora el electrón el muón y la partícula tau y bueno hay una serie de principios matemáticos basados en la mecánica cuántica y en la relatividad que describen estas partículas el modelo estándar predice que cuando tienes una partícula grande inestable se rompen partículas más simples entre otras cosas las partículas grandes se pueden romper en electrones en muones o en partículas tau el modelo estándar dice que cuando tiene usted una partícula grandotota que al deshacerse puede producir como pedacitos como fragmentos a leptones entonces entonces hay la misma probabilidad de que se forme un electrón una muón o una partícula tau es una de las muchos resultados matemáticos que se derivan de la de lo que creemos saber de los leptones y si usted se pone a hacer estudios en aceleradores de partículas está usted haciendo chocar protones por ejemplo en el CERN y como consecuencia de estos choques a veces se forman partículas secundarias muy grandes partículas inestables que se rompen no son partículas fundamentales no son las partículas que tienen para construir el universo sino que son partículas gordas hechas de muchas partículas fundamentales más pequeñas supuestamente es lo que dice el modelo estándar el electrón el muón y la partícula tau o taón si quiere llamarle son partículas fundamentales con carga eléctrica negativa bueno y si hasta hace poco se había visto que aunque los datos no eran muy claros que cuando una partícula grande se descompone como parte de esa descomposición aparecen leptones aparecían con la misma probabilidad electrones muones y partículas tau bueno ahora con un detector mucho más sensible que es el lhcb se encuentra una pequeña desviación de esta idea resulta que algunas partículas grandes cuando se descomponen no producen cantidades iguales con la misma probabilidad de electrones de muones y partículas tau a esto se le llama tiene de hecho todo todo un nombre el principio que dice que una partícula grande al descomponer se produce la misma cantidad de estos tres leptones que le mencioné se le llama la universalidad del sabor de los leptones el principio de la universalidad del sabor de los leptones ya sabe que significan estos términos ya está usted hablando como un físico partículas y lo que está sucediendo es la detección de una violación a la universalidad del sabor de los leptones si usted fuera físico de partículas y escucha oye a que no sabes que no estás tú para saberlo ni yo para contártelo pero tus cuates del CERN han encontrado evidencia de la violación a la universalidad del sabor de los leptones usted inmediatamente pegaría un brinco hasta el techo y a lo mejor hasta se quedaría pegado allí porque el modelo estándar le digo es una estructura de fórmulas matemáticas intercaladas entre sí cada una de esas fórmulas describe a una partícula fundamental bueno no es una fórmula es una pequeña colección de fórmulas las que describe a una sola partícula fundamental y toda esta malla de de fórmulas que describen cada una cada uno de estos grupos a una partícula fundamental parecen engranar perfectamente hasta donde podemos decir el modelo estándar es perfecto y eso significa que nuestras nuestras ideas sobre la naturaleza de la materia son perfectas y como las la naturaleza de la materia está determinada por la naturaleza del espacio y del tiempo esta es una de las cosas que fueron descubiertas a principios de este siglo gracias a la relatividad y a la mecánica cuántica que la naturaleza misma del espacio y del tiempo determinan la naturaleza de la materia si nuestro conocimiento sobre la materia es perfecto nuestro conocimiento sobre el espacio y el tiempo es perfecto también y el espacio y el tiempo son la base sobre la que se construye todo el universo tiene tiempo que se sospecha que el universo no es todo lo que existe lo hemos comentado en otras ocasiones solo que a la hora de tratar de buscar evidencia de esto como que no aparece si nosotros nos atenemos a lo que nos dice el modelo estándar resulta que el universo es todo lo que existe solo que se acaba de anunciar aquí lo que parece ser una violación clara la primera violación clara han aparecido otros indicios en el pasado que se los hemos reportado pero esa es la primera violación aparentemente clara al modelo estándar significa que hay un ligerísimo error en nuestra concepción de la naturaleza de la materia y eso a su vez significa que hay un ligerísimo error en nuestra concepción de la naturaleza del espacio y del tiempo hay físicos que desde hace algún tiempo por motivos puramente teóricos creen que existen más dimensiones espaciales la mejor forma de explicar por qué el modelo estándar tiene 18 partículas y no 15 o 29 es asumiendo que en realidad existe un solo tipo de partículas las famosas supercuerdas y que para presentarse de todas las maneras de 18 maneras diferentes para que el mismo tipo de subpartículas de cuerdas a veces parezcan un electrón o a veces parezcan un quark por decir algo la única manera de explicar esto es asumiendo que el universo tiene más dimensiones que las que podemos percibir nosotros y si eso es cierto entonces el universo que nosotros percibimos no es todo lo que existe la realidad podría estar hecha de una cantidad interminable de otros universos la teoría de las supercuerdas desde que fue propuesta en la segunda mitad del siglo pasado ha pasado por muchos altibajos hay momentos en los que parece que sí que ya está a punto de demostrar y hay momentos en los que parece que la van a tirar a la basura en los últimos años ha estado como que zarandeándose porque no se han cumplido algunas predicciones que se supone se verían cumplidas con el LHC sin embargo acaba de aparecer esto acaba de aparecer un pequeño error pero que parece que es real que no es no es consecuencia de una mala interpretación de los datos sino que es un problema real aparece un pequeño error en la estructura del modelo estándar a la hora de ponerse a trabajar primero hay que verificar que estos datos sean correctos todo parece indicar que sí la probabilidad de que el modelo estándar sea completamente correcto de acuerdo a estos datos es del 0.1% es decir que hay si estos datos son correctos significa que hay más de un 99.8% de probabilidad de que el modelo estándar tenga necesidad de una corrección y a la hora de corregirlo para corregir ese problema parece que vamos a tener que acomodar más dimensiones espaciales en esas fórmulas que esas fórmulas deben predecir la existencia de otras dimensiones una vez que tengamos esas fórmulas podríamos verificarlas haciendo cierto tipo de experimentos en aceleradores de partículas y si se confirman significa que gracias a la física y a las matemáticas estamos aunque sea de manera simbólica creciendo intelectualmente tanto que nos estamos saliendo del universo podríamos empezar a atisbar otras realidades de manera directa eso es lo que está en juego con este trabajo por un lado una parte crucial del modelo estándar que es la parte del modelo estándar que explica la estructura del núcleo atómico se afianza gracias a la primera noticia que le ofrecimos y por otro lado la sospecha de que el modelo estándar necesita alguna corrección se afianza gracias a este trabajo si seguimos por este camino probablemente en cinco o diez años más se podría juntar evidencia suficiente para asegurar más allá de toda duda razonable que lo que podemos percibir con nuestros sentidos y con nuestros mejores instrumentos no solamente no es toda la realidad sino que representa una fracción de la realidad con mayúsculas más pequeña que a escala lo que involucra la diferencia que hay entre un átomo y todo el universo la realidad total el multiverso sería inmensamente más grande en relación a nuestro universo que la relación de tamaño que hay entre todo el cosmos y un solo átomo cuando creíamos que ya teníamos la realidad en la mano y esto nos ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de la ciencia de pronto nos damos cuenta que la verdadera aventura de entender la realidad apenas está por comenzar es un momento muy excitante para la física de partículas y espero que aunque sea de una manera tosca hayamos podido transmitirle esa emoción a usted es uno de los grandes momentos de nuestro tiempo estamos descubriendo la naturaleza básica del cosmos y es una verdadera tristeza que para mucha gente estos momentos tan emotivos tan poderosos tan trascendentes para nosotros como seres humanos pasen desapercibidos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gan gracias gracias